Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video en Juan Norijo. Hacía mucho tiempo no hacía un video de tema general, así que en el video de hoy vamos a explicar cuatro métodos que puedas hacer para conectar tu sistema de audio a tu televisor. Así que comencemos video. Para que conectes tu sistema de audio a tu televisor. El primer método es muy sencillo y es por puertos auxiliares. Se puede conectar por cables como estos, que por lo general vienen de dos colores, que son rojo y blanco, que es el right y left. Todos los sistemas de audio cuentan como mínimo con una entrada auxiliar para que puedas amplificar el sonido. Lo podemos conectar por RCA o por jack de 3.5 milímetros. Lo primero que deben mirar es que el televisor cuente con salida de audio auxiliar, ya que no todos cuentan con esta función. Algunos tienen una pequeña salida de jack 3.5 milímetros y con un convertidor lo puedes convertir a RCA a tu sistema de audio. La desventaja de utilizar estos cables es que pierde mucha calidad de sonido y potencia. Algunas personas me han escrito de que por lo general cuando conectan sus televisores por medio de este cable, pierden potencia, no suenan tan fuerte como lo debería de ser como es en USB o por Bluetooth. Entonces, una de las desventajas es esta. La otra desventaja es que, por ejemplo, si vamos a optar por esta conexión, es que vamos a necesitar de los dos controles, el control del televisor para controlar las funciones y el control del sistema de audio para poder controlar por lo menos subir y bajar el volumen. O sea que por este lado es bueno, pero es un poquito tedioso. Otro problema que tiene este método es que por lo general causa un retraso de sonido y genera un lipsync en el video. Por ejemplo, vemos un diálogo y en la pantalla se ve como fluido, pero el audio sale retrasado. Entonces, algunos sistemas de audio como LG y Sony incorporan, por ejemplo, en el Sony es el Party Chain, hace que traten lo posible de sincronizar el video y el audio para poder que salgan más fluidos. En el LG se llama delay y también se puede regular. Usted simplemente entra en las funciones y trata de regular el tiempo. El segundo método es por cable de entrada óptica. Hay que tener en cuenta que no todos los sistemas de audio cuentan con esta entrada y no todos los televisores cuentan con esta salida de audio. Así que lo primero que tenemos que hacer es revisar que tanto el televisor como el sistema de audio que vamos a conectar cuenten con esta entrada y salida óptica. La calidad de sonido al conectarlo por entrada óptica es muy superior que conectarlo por RCA. La única desventaja es que tendremos que controlar de manera separada las funciones del sistema de audio y la del televisor. O sea, que también vamos a necesitar dos controles. El tercer método es por HDMI ARC. Hay que recordar y hay que aclarar que no todos los puertos HDMI son compatibles con esta función. Hay que tener en cuenta que tienen que ser de HDMI ARC. Si miramos en la parte de atrás de nuestros sistemas de audio o de nuestros televisores, vemos que algunos dicen que un puerto HDMI cuentan con ARC. ¿Pero qué significan estas siglas ARC? ARC significa Audio Return Channel o también algunas siglas dicen Audio Return Control. Lo que significa que únicamente por este puerto HDMI el televisor tiene habilitado para poder que salga el sonido por el cable HDMI y a la misma vez, viceversa, pueda ingresar video. Para hacer esta conexión es muy sencillo. Simplemente necesitamos conseguir un cable HDMI de buena calidad y conectarlo al puerto HDMI de nuestro televisor que tenga ARC y conectarlo a nuestro sistema de audio. Algunos televisores pueden reconocer el sistema de audio de manera automática y no necesitan hacer más configuraciones. En este caso, como es un televisor de distintas marcas, tenemos que ir a una configuración. Vamos a configuraciones. En algunos televisores pueden ir a configuraciones de audio y ahí mismo programarlos o hacerlos funcionar. Otros, como en este caso en el de Samsung, funcionan por medio de control universal. Vamos a las configuraciones y por medio del control universal le asignamos el puerto de HDMI que está conectado a nuestro sistema de audio. Una vez tengamos configurado esto, ya podemos hacer las primeras pruebas en nuestro televisor. Entre ellas, las funciones que podemos hacer es cuando apagamos nuestro televisor o prendemos, también se encenderá o apagará nuestro sistema de audio. A continuación, se estará haciendo unas configuraciones de sincronización para poder que el sistema de audio funcione conjuntamente con nuestro sistema de audio. La principal ventaja que tiene esta conexión es que por medio de un solo control de nuestro televisor podemos controlar también nuestro sistema de audio. Podemos subirle y bajar el volumen, podemos apagar el televisor y automáticamente también se va a apagar nuestro sistema de audio. Así que, en este caso, no necesitaríamos dos controles para manejar de manera independiente el audio y también el televisor, sino que con un solo control, el control del televisor, podemos controlar el sistema de audio. El cuarto y último método es por conexión Bluetooth. Si a ti no te gusta molestar con cables, pero no te gusta ver cablerillos regados, pues el Bluetooth puede ser una de las soluciones. Pero hay que tener en cuenta que no todos los televisores son compatibles con los sistemas de audio. Así que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el televisor sí sea compatible con Bluetooth y pueda conectar parlantes por medio de Bluetooth. Para hacer el emparejamiento, primero debemos ir a nuestro sistema de audio y colocarlo en modo reconocible o pare. Después vamos a las configuraciones de nuestro televisor y vamos a las configuraciones de Bluetooth. Seleccionamos nuestro sistema de audio. Si pide algún código, por lo general, ingresamos cuatro ceros. Y continuamos. Ya después del emparejamiento, el sistema ya debería empezar a sonar. Por este mismo método, también se conectan televisores y sistemas de audio de la misma marca. Por ejemplo, LG con el LG TV SoundSync tiene un distinto configuración, pero que a la misma vez utiliza Bluetooth, que lo mejora, lo perfecciona un poco mejor para que funcione mejor el sonido y no pierda esa sincronización. En Panasonic también existe esta tecnología y se llama Smart Connect. Para esta conexión es muy similar, la verdad, siempre utiliza por Bluetooth, pero lo recomendable es que consulten el manual de usuario para que conozcan el proceso de conexión. La principal ventaja de esta conexión por Bluetooth es que no vamos a necesitar cables. Entonces vamos a poder mover nuestro sistema de audio por la sala y sin estar molestando con cables. La desventaja es que de acuerdo a la distancia que se encuentra el sistema de audio, el receptor y el televisor, que sería el transmisor, la calidad de audio puede ver afectado. Entonces lo recomendable, por ejemplo, en este caso que yo lo tengo cerca, tengo el televisor arriba y el sistema de audio en la parte de abajo, entonces lo mejor es que en lo posible esté cerca. Una de las desventajas que tiene esta conexión es que puede variar y hay veces, suele suceder, de que hay interferencias y se corte el sonido. Entonces no siempre es la mejor opción el Bluetooth, pero es una buena opción por si queremos evitar tanto cable. Muy bien, espero que alguno de estos cuatro métodos le haya servido y puedas conectar tu televisor a tu sistema de audio y puedas amplificar el sonido sin ningún problema. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios o en mis redes sociales y me tomaré el tiempo de contestarles de manera personalizada. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima vez. ¡Suscríbete al canal!